¿Te acuerdas que se están en la espalda? Siempre. Los dos robots siempre en la espalda. Están por la duda porque hay gente delante... Todos en la mano izquierda. De mi lado, ¿no? Un poco de PS porque esto no debería haber ni girado Pero bueno, vamos Ah, pero giró poquito No, si, si Bien, esta es la fase de las puertitas Así que va a salir fuego, atentos A esquivarlo Muy bien Todos en la espalda Todos a la salida Ah, y por las dudas Al final gira mucho más rápido Todavía lo dije No, no lo he escuchado Quieren que les pregunte cosas entonces Fantástico Ah, hola, pensé que te lo habían olvidado Todo lo dije Cuidado Uy, acuérdense la hace Acuérdense de apartar la mierda del lugar Todos en la mano izquierda Cuidado Si no, no cambia nunca, pase Monks, reencarna Reencarna Monks, reencarna Monks 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 Cuidado La espalda Reencarna y después relogueada No sé qué le voy a hacer Y se murió Si, lo vi Es que tenía que reencarna antes que se prenda fuego la habitación Cuidado 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 A ver si... Ah, era lo único que hacía interesante el coso este. Si, mal. Eh, le vamos al DPS. Ya. Paren. Eh, paren un poquitito los de mi grupo. Un poquito. Paren un poquito. Paren un poquito. Ya. Ahora, ahora. Bien, salimos al mismo tiempo de la habitación. Al unísono. En simultáneo. Recuerden, los que tengan oro líquido se van al pasillo a dejarlo. Atención, lo tomás primero. Bien adentro vayan. Bien adentro. Nadie se acerca a Estrella o a Triángulo. Dejenlo jugar solos. Venga en medio, venga en medio. Estrella ya tiene su voz. Medio, medio, medio con Estrella eh. Pero, Estrella tiene que avisar eh. Si. ¡Ah! Si sos vos! Ja ja. Nada, 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 nada. Te ayuda a la venta. Eh, ansias? ¿Te acuerdas? ¿Ahora me tenias que poner esta porqueria? Todos los boosts Cuidado Los sanadores con amatista tienen que hacer su margen Luna, muévete Luna, muévete un poco Dejaron una mierda ¿Qué les dije con el oro líquido? ¿Lo dejan en los pasillos así como estoy haciendo yo? No sé si me ven Hay dos oro líquidos mal puesto Hay dos, tres, cuatro, cinco Mal Cinco oro líquido mal Atentos, en dos segundos Sale nada Si la cagan, o sea Que yo vea que juegan mal, no los voy a llevar heroico Hagan caso Normal es el filtro Ademas, boludo El DBM te vuelve loco cuando te toca eso Pila Por eso les pido DBM O sea, te tragan la silla y te hace saltar del cagazo que te tira la corneta esa Jajaja No te podes no dar cuenta en el coso Da igual ¿Dónde está el ruido? ¿Dónde está el ruido? Están muy pegados Están muy pegados Tienes el ruido acá, corre, corre, corre Corran ¿Eso te activó tu bono? ¿O qué onda? ¿Cómo? Sí No, mira No tienes el ruido También es el ruido Activa Bueno, avisa Cuando estés listo te... Activa 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 Ahí está, todos se paran con Guldo En triángulo En triángulo En triángulo Para... Para haber tenido uno tras del otro Eso es más... Igual sale igual en la pelea, pero... Pulir eso para heroico, ¿sí? Para el líquido tenés... Alguien Termino Demohander Bien